Bueno fuera que tuviéramos un mejor sistema de salud que Dinamarca, así lo expresó Héctor Rodríguez López, presidente de la Canaco en Piedras Negras. Mira, desafortunadamente no, bueno fuera que así haya sido, que así sea, sin embargo, pues la experiencia de nuestros colaboradores, de todas las personas que trabajan en las empresas, de todo el sector comercio, del sector que representamos, pues difiere totalmente de esas aseveraciones del presidente. Muchas quejas desde hace mucho tiempo respecto a la atención en los servicios médicos públicos, el seguro social, el Issste, donde pues no hay los medicamentos que se requieren, donde para que te atiendan un especialista, para que te den una cirugía, son meses. No hay los aparatos ortopédicos y demás que muchos pacientes necesitan. En fin, es un sinfín de quejas, no hay camas, no hay las camas suficientes, no hay los médicos suficientes. Desafortunadamente la realidad es que dista mucho de esta aseveración y bueno, pues nosotros lamentamos este tipo de afirmaciones y que sobre todo lamentamos que haya, pues todavía gente que desafortunadamente crea en estas situaciones. Todos somos mexicanos y debemos de trabajar por el bien del país. El comercio cumple con el pago de los impuestos que le corresponden justamente para este tema, ¿no? Claro, mira, parte de la situación que tenemos complicada ahorita a nivel nacional, pero sobre todo en la franja fronteriza, es el disparo que se nos dio en pago de impuestos con los últimos años, precisamente los últimos seis años, sobre todo en las aportaciones al Seguro Social, que se han disparado aquí en la zona norte alrededor de un 400% para muchos comercios, para muchas empresas. Y que sin embargo, a pesar de que pagamos mucho más de lo que pagamos hace seis años, pues esto no se ha reflejado en lo que mencionamos, en mejores atenciones, en el sistema de salud para nuestros trabajadores, para nuestros colaboradores.